ok vi otra peli que se llama finch es una es la nueva peli de este actor salen forrest gom es como no me acuerdo es la nueva peli de tom hanks y solo tom hanks es una peli que es en un futuro distópico donde el sol quemó la capa atmosférica y ahora ya no pueden tocar el sol y hay contaminación y hay muy pocas personas vivas y básicamente tom hanks está él con su perrito y un robot que él construyó por ciento para esto tom hanks está enfermo desde eso te lo muestro no estoy hablando nada esto te lo muestran desde el principio de la peli quién sabe no sé si que esté enfermo tal vez cáncer porque saca sangre por la boca y 12 y 17 mal y cosas así no y construye al robot para cuidar del perro después de que él muera y es esta historia de cómo tom hanks está yendo de una ciudad a otra ya que hay como tormentas muy fuertes por la misma misma capa de zona y ya no podía estar donde donde es donde vivía porque la tormenta iba a durar 45 días y no tenía suficiente comida como para no salir 45 días entonces es él yendo hacia otro lugar donde podía como establecerse otra vez con este robot y este par está buena la peli está muy buena está muy lenta o sea es una peli bastante bastante lenta primero porque sólo sale tom hanks están medita no salí nadie más el robot habla el robot habla el robot si el robot habla el robot es muy amigable es como un niño hasta cierto punto esté y ya está curioso que el personaje principal sea un anciano porque esto pensaría que no en un futuro apocalíptico los que sobrevivirán serían los niños por todos los ancianos como ahorita pasó la pandemia los primeros que vacunaron fueron los ancianos porque se podía morir no pensaría que los ancianos y sería primero sin llegar a pasar otras cosas pero supongo que tom hanks se vende y era necesario ponerlo y se ve bastante grande o sea aparte de que tom hanks ya está grande o sea ya es un actor grande cuando tendrán como 50 y tantos nomás en 60 a ver no sé cuántos tengo ahorita te digo yo le diría que más de 60 1956 así ya tiene más de 44 a su madre 65 65 y bueno el punto es que este a la parte de dejan la barba está todo de estrecho este la mayoría del tiempo está con un traje que según es un traje como de de radiación solar porque hay una escena donde saca la mano al sol y se le empieza a quemar este de hecho está muy chida esa escena y básicamente bueno en las imágenes se ve que anda sin casco no anda sin casco cuando está en sombrita o adentro de cosas o o en la noche pero anda con casco cuando está como explorando para buscar comida y cosas así este básicamente es eso o sea básicamente está un hanks enseñándole a este robot como cuidar del perro y cuidar de sí mismo esto por este tiempo y está medio estresante la peli porque el robot como que causa varios problemas este cierto punto por lo mismo de que es como un niño y está aprendiendo pero pues está muy llevable o sea es una peli lenta con los comentarios así si no esperen mucho diálogo no esperen muchas cosas o sea en realidad no no es no es mucha acción hay varias escenas como de acción como de persecución y cosas así pero pues no y y ya o sea básicamente no sé si esta peli sea como la apuesta de tom hanks de este año a los oscar que ves que es todos los años tiene su apuesta él para los oscar no creo ojalá y no porque si está muy buena y si actúa muy bien pero no pues no es una gran peli no o sea no no es tiene su su crítica a la a la ecología y la salud ambiental y todo esto pero pues pues no pero no ha sacado otras películas no ha dicho que va a sacar algo nuevo no 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 por eso me sorprende porque no 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 ha sacado otras pelis la última justamente fue esta de este año se llama finch y antes de esa fue en news of the world que fue la de netflix que sí estuvo a nominar a los oscar lo hizo muy bien en esta película antes de esa después de la de news of the world sacó a beautiful day in the network también está muy buena pero también la nominaron y pues esta fincha es la última pero te digo que no sé o sea no sé si vayan a a tirarle a que a que sala de oscars o no sé yo creo porque ya ya estamos a fin de año y tendría que sacar sólo que saque una por enero febrero pero no han anunciado nada donde la viste en en una página pero sabes que el que la hizo que plataformas tengo no es fue directo para cines en cines en cines no ya no está en cines de hecho olvídalo no la vean en cines yo yo la vi en 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 mis sueños dormí y la vi todita no 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 Gracias por ver el video.